si busca un perfume 100% originales aquí en tu tienda online lo tenemos la mayor variedad de perfumes arabes diseñadores y nichos por encargo te invitamos a visitar todas nuestras redes sociales saludo qué tal mi gente te doy la bienvenida a tu perfumería online world fragancias rd en el día de hoy vamos a hacer lo que es el unboxing de este perfume y nuestra primera impresión del aroma este es azaro de most wanted la versión parfum como pueden observar aquí este perfume es el tamaño 3.4 onza lo que es equivalente a 100 ml aquí hay una información pueden observar todos nuestros productos son 180 originales directo el fabricante aquí no vendemos réplica limitación te invito también a visitar todas nuestras redes sociales si estás en santo domingo zona céntrica de república dominicana nosotros te enviamos tu perfume vía mensajero y paga cuando reciba si estás en el interior del país nosotros te enviamos tu perfume por la parada de tu localidad somos 100% confiable luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos iniciamos hacer el unboxing recuerda de no confundirla ya que hay otra de most wanted esta es la parfum vamos a proceder a quitar el celofán cuidadosamente ya que este perfume se quedará disponible a la venta recuerda de no confundirla como dije anteriormente con la versión que viene con la botella negra vamos a quitarlo cuidadosamente aquí miren esta es su caja información lector qr aquí bach vamos a proceder a destaparlo a la botella para mostrar lo que es la botella la botella la botella viene con un parecido al perfume azar o guante vaina y tiene como un parecido como siempre digo verifique su código más de la caja y la botella vamos a mostrarlo más cerca deben coincidir por eso es que yo vendo a o cerrado porque nuestro proveedor es 100% confiable así que ya sabes este perfume es muy elegante masculino tiene aroma a vainillado tiene este toque especiado porque lleva jengibre no estás amaderada vainilla vamos a proceder a atomizarlo en lo que es un papel secante para ver qué tal su aroma excelente atomizador si apertura con un ligero toque especiado donde se siente bastante este jengibre cremoso con la vainilla muy balanceado con las maderas este perfume si tiene algunas notas que no es la que dice fragántica me siento notas como aromáticas muy rico perfume es un aroma dulce muy bien balanceado si se siente un aroma muy agradable el perfume cuando lo tomice si se destacó bastante más adelante lo que vamos a traerle lo que es la reseña para decirle la duración estela de este perfume pero si cuando lo tomé usted se sintió bastante es un perfume que a pesar de tener notas especiadas el jengibre da un excelente balance con las notas amaderadas y la vainilla perfume que si lo siento versátil en el sentido que no es empalagoso que está muy bien balanceado el aroma así que ya sabes este fue nuestro unboxing y primera impresión del aroma más adelante estaremos trayendo la reseña así que ya sabes si te gustó el vídeo danos un like, comparte, suscríbete y te invito a visitar todas nuestras redes sociales así que síguenos con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD la tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana Chanel Dior Paco Rabanne Carolina Herrera Toyshen Gabbana Gucci aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375 World Fragancias RD un mundo de fragancias al alcance de tus manos